En San Luis Potosí colapsó un puente vehicular, vean las imágenes impresionantes, es en la carretera Cerritos Tula, dejó un muerto, cuatro heridos y una mujer fue la que perdió la vida, vean el automóvil ahí, vean esto, de verdad que son imágenes que nos cuestan trabajo, que se nos caigan las cosas, las construcciones en este país. Los lesionados son cuatro trabajadores que le estaban dando mantenimiento al puente, el cual ya había cerrado el julio pasado por grietas y desplazamientos que provocaron las lluvias, algunos pobladores culparon del accidente a las autoridades ya que el puente fue reabierto, a pesar de que no concluían los trabajos de reparación, pues no es que algunos pobladores los culpen, es que tienen toda la razón, vean ahí el automóvil, como lo reabren, ahí está también una maquinaria pesada, de verdad que somos brutos, brutos, brutos.